It's time for, time for two. 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 It's time for two. So, we're taking images. What do we have to take into account? What is important? So, when we take the images, what do we need to take into account? When we take a simple x-ray, when we take a simple x-ray, the person, the technician who takes the x-ray, that technician stands behind a thick lead screen. Esta persona tiene que estar detrás de una pantalla gorda de acero, to protect him or her from the radiation the machine produces. But it's perfectly okay for you to lie under the machine. Pero para nosotros es perfectamente okay estar tumbado ahí delante de la máquina. Que entonces no tenemos ningún problema con la radiación. ¿Por qué no viene él o ella a cogerme de la mano? Oh, wow, 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 wow. Pero ella trabaja aquí, así que obtiene más radiación. Ya, ya, porque trabaja aquí y recibe radiación constantemente. Pero si la radiación no hace ningún daño, Entonces, ¿cómo puede ser que mucha radiación que no hace ningún daño, al final sí que hace daño? Okay, okay, yeah. So, that's protection. But there are other effects from radiation in general. Vale, okay. Eso es la protección. De acuerdo. Pero hay otras, otros resultados de la radiografía. The medical profession do know that radiation causes cancer. Y los médicos saben que puede causar cáncer. Y, por desgracia, para ellos me lo enseñaron. Un viernes o un martes por la mañana entré en nuestro departamento de radiografía. Y en la puerta había, en la pared había un papel. Y lo que decía que para una simple radiografía del tórax, de cadera, de la muñeca. Se decía cómo se incrementaba el ratio de cáncer. Y le dije a nuestro técnico, buah, ¿y eso cómo se explica? Y me dice, bueno, aparentemente esto lo tenemos que colgar en la pared, tiene que estar visible. Es la política de darle información al paciente. ¡Wow! ¡Fantástico! Ah, pues fantástico. La semana siguiente el papel desapareció. No se volvió a ver jamás. Sí que sabemos que la radiación nos hace cambios en la ADN. Sabemos que nuestros tejidos responden y reaccionan a radiación. Solo os daré un ejemplo. puede quemar los tejidos. Las nuevas imágenes que se están utilizando son resonancias magnéticas. No se usa la radiación fuerte, sino los campos magnéticos muy fuertes. De hecho, la máquina funciona como un imán muy, muy, muy potente. Ahora, ¡oh, sí! Tan potente, tan potente, que si alguien olvida decirles que estén en la guerra y que tienes algún que has estado en la guerra y tienes algún metrallo de las bombas. Sí, de los... ¿Sí? Unos pequeños, y ellos entran en el cuerpo y se cura. ¿Sí? Si no te preguntan, te olvidas de decirles y te vas bajo una máquina magnética si se les olvidó preguntarte si tenías esto, los restos en tu cuerpo y tú entras dentro de la máquina, en una fracción de segundo, todos esos pequeños trozos saldrán volando de tu sistema. saldrán por la piel, pues, como una explosión. Pero, los grandes magnéticos no hacen nada para tu vida. Está bien. Pero, los imanes no hacen nada, no pasa nada. No sería mala idea recordar que toda la vida es el equilibrio entre dos, dos polos. Es positivo, minus, plus, minus, plus, minus, y eso crea el stream de la vida. El positivo, negativo, positivo, negativo, lo que genera el flujo de la vida. Un imán fuerte sobre un tejido, todo positivo. Lo tira todo hacia un lado, pero, por suerte, no nos hace nada. Ahora, con todo eso, ¿no es extraño que nunca hubo estudios realizados de la profesión médica con respecto a la influencia a los efectos psicológicos de este tipo de fotografía? Y con todo esto, ¿no es raro que no se hubiera hecho ningunos estudios en cuanto a la influencia psicológica o cómo afecta psicológicamente estas imágenes? Ningunos estudios sobre las funciones cognitivas, del pensamiento, o de problemas de conducta. No hay ningunos estudios. de este tipo, nunca. Y no se harán estudios de este tipo, nunca. Porque, aparte, también, hacemos ecografías, ultrasonido. lo que significa que se usan las sondas de, bueno, ultrasonido en tus tejidos. es como si tocar Mozart dentro de tu barriga. Es como si tocar Mozart dentro de tu barriga. No, no te puede hacer ningún daño, ¿verdad? No, no. Pero, mañana, os voy a explicar que cada célula del cuerpo responde a vibraciones, a las ondas. Así que, las ondas de sonido, que entran en tus tejidos, los tejidos responden a las ondas, es decir, hacen algo con ellas. Y, ¿dónde utilizamos un montón las pruebas con ultrasonido? Durante embarazos. ¿Y por qué lo utilizamos tanto? Porque es perfectamente seguro. Así que, ahora, no importa, podemos darles 12 ultrasonidos en 9 meses. Así que, ahora, no pasa nada. Podemos hacer 12 ecografías en 9 meses. El embrión recibe esta información de las ondas, de las vibraciones. Por eso no se harán estas pruebas, digamos, de la peligrosidad del tema, porque luego tendrán que mirar si se puede hacer o no el ultrasonido durante el embarazo. Entonces, se podría cuestionar que, a ver si esto puede generar que mi niño luego tenga algo que ver con autismo. o con dislexia. O cualquier otra conducta que ahora tenemos en sociedad. Entonces, cuando sacamos las imágenes que son todas seguras para nosotros, si que tenemos que tomar medidas de precaución para nuestro personal. Lo que hablamos de la pantalla protectora para los que hacen la radio. Y la máquina de resonancia. Cuando entras en esta habitación, ¿tú no ves la pantalla así de grande? Es una habitación normal. Solo el techo, el suelo y las cuatro paredes, han sido especialmente construidas para contener este enorme campo magnético que van a crear. Han sido especialmente construidas para contener esos imanes tan potentes dentro. Y tienen que tener estos imanes dentro de esta habitación. No solo por el personal que está, de hecho, en otra habitación al lado. Pero han demostrado que el tipo del campo magnético que se genera. está afectando a todo el hospital y más allá. Pero por suerte a la persona que está en la máquina, no le afecta de ninguna manera. Bueno, dentro, dentro. La vida es energía. La vida está constantemente cambiando, está en movimiento. Y la vida es sobre mensajes en el sentido energético. Y que estas influencias, de manera energética, cambian los tejidos. Y estas cosas, sí que dan problemas en cuanto a sacar las imágenes. Todas las imágenes tienen influencia sobre nuestra vida, la vida, incluso si no nos damos cuenta inmediata de ello. Hablemos un poco sobre el contraste. He dicho que era una cosa ajena al cuerpo. Y se adhiere a ciertos tejidos para hacerse más visible. Por el hecho que no pertenece a tu cuerpo y no es la parte de tu vida. Tendrá que estar limpiado. Eso significa que la fuerza que limpia tu organismo tendrá más trabajo que hacer. Tendrán que venir más pronto y salir más pronto para dar abasto a todo el trabajo. Incluso entonces. He visto radiografías de la columna. Mientras todavía había un contraste dentro de la columna. Mientras todavía había un contraste dentro de la columna. Que estaba inyectado hace veinte años. No, no hace nada, por suerte. Y el hecho que tiene que estar eliminado, limpiado, es siempre extra presión a todo el sistema de limpieza. Así que, mañana, y así os hago un poco de conexión con lo de mañana, hablaremos de la energía y la materia. Cómo la materia llega a aparecer comprimiendo la energía. Y si ves los cambios dentro de esta materia, es porque la energía que hace la materia también ha sido cambiada. Así que la energía es mucho más importante que la materia. La energía viene primero y la materia es su resultado. Y porque es la energía que es tan importante en la vida. Todo juega aparte, todo influencia en la energía. Todo tiene influencia, todo afecta. Cuando hablamos de energía no siempre es fácil visualizar qué es lo que queremos decir. Yo suelo pensar sobre el aire como la manera de visualizar los campos de la energía. Solo el aire fuera. Una cosa que estoy notando sobre el aire fuera es que es muy claro. Es muy fácil de moverlo. Y se va. Y se mueve. Sin esfuerzo. La otra cosa es que cuando miro en el cielo, veo diferentes densidades en el aire, contracciones. Veo unas nubes como esponjosas. Que son energías condensadas. Es aire condensado. Y también veo unos sitios con las nubes mucho más densas, mucho más gordas. Y se están haciendo, no blancas, sino más oscuras, más grises, y todavía más densas. Y llegan a estar negras. Y llegan a estar negras. Eso es lo que yo entiendo y quiero decir por la energía. Pequeñas, pequeñas nubes blancas, esponjosas. No contienen ningún agua. Es perfectamente seguro estar debajo de ellas. Sin ningún paraguas. No te vas a mojar, no va a llover. Pero si lo voy a condensar más y más. Pero si lo voy a condensar más y más. Y se volverá de gris hacia el negro. Coge un paraguas. Que hay un montón de agua arriba. No agua de energía. No. Unas gotas muy grandes. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando observamos algo, lo cambiamos. Y somos parte de esta influencia, de este cambio. Y vamos a ver los estudios científicos y la ciencia en general. La ciencia es básicamente observando. No están buscando demostrar una afirmación. Y la otra cosa es que todo realmente está en equilibrio. Siempre. Puede que no nos guste, pero es así. Es un resultado de las combinaciones de influencias. Estamos acabando entonces las conclusiones. Las imágenes de la vida. Las imágenes de la vida se están cambiando todo el rato. Es una prueba que se hace sobre el agua con residuos. El estándar de lo que se dice que es normal, correcto, es una especie de un promedio de la población. El estándar de lo normal que están usando no es lo que es normal para ti. Supuestamente todos tendríamos que tener la misma presión arterial. Si tu presión es diferente del 12 sobre 8, tendrías que tener un tratamiento. ¿Y qué pasa si mi presión normal cuando yo era un adolescente era 10 a 5? He crecido así y siempre he sido así. Pero bueno, ahora está de suerte, lo hemos descubierto. Ahora sí que te podemos tratar. Y si no lo haces, pues tendrás problemas. Así que la diferencia es o poner los estándares para todo un grupo o poner estándares para una persona en particular. La ciencia lo incluye todo. La energía es una parte de creación también. Las células se hablan entre sí y nos hablan a nosotros a través de vibraciones. La materia es el final resultado final del proceso energético. La materia es el resultado final del proceso energético. Así que la materia siempre viene después de la energía y no al revés. Los residuos de las células se van del sistema a través del sistema linfático. al flujo sanguíneo. Y las glándulas recogen las partículas por las que responden y las llevan a la sangre y limpian la sangre. Y cuando las glándulas trabajan mucho, quiere decir que hay necesidad para ello. que hay mucha estimulación, así que yo haré mi trabajo. Cuando el doctor os dice, mirando vuestra analítica de la sangre, habla de tu función hepática, cuando estos resultados demuestran niveles más altos de los estándares, el doctor os dice que vuestro hígado no funciona muy bien. De hecho, vuestro hígado está trabajando mucho. Por favor, no hagáis nada para pararlo. Vuestro hígado funciona tanto y tiene tanto trabajo porque hay mucho residuo del que tienen que deshacerse. Un ejemplo muy simple. Me gustan los alcohólicos. Porque enseñan muchas cosas de una manera muy clara. ¿Qué es alcohol hacia el cuerpo? Es un producto tóxico y hay que deshacerse de él. ¿Quién va a hacer el trabajo? Mi hígado. Cuando bebo alcohol regularmente y mucho. Hago la analítica de la sangre, los resultados. Los niveles de la función hepática subidos. ¡Oh, Dios mío! Tu hígado está rompiendo. Tu hígado va a morir. ¡Oh, Dios mío! El hígado va a morir. No, mi hígado está trabajando mucho para deshacerse de estos residuos del alcohol. Sí, así que tenemos que recordar eso. Imagen, la misma cosa. Snapshot en la vida. Snapshot. Sí, las imágenes, las instantáneas de la vida. Sí, sigue siendo una imagen instantánea y no nos dice mayor cosa sobre la vida real. Tiene problemas de los procedimientos y de las interpretaciones. Y, de nuevo, no está enfocado en lo que sería normal para una persona en concreto. Y, como se ve, algo todavía no quiere decir de cómo funciona. Había un hombre de 75 años y le hicimos la radiografía del abdomen. Cuando se hace la radiografía del abdomen, está prácticamente vacía la barriga y se ve la columna. No pudimos ver ningunos problemas serios en su vientre. No pudimos ver ningunos problemas serios en su vientre. Pero su parte baja de la espalda. ¡Oh, Dios mío! No había una única vértebra que podíamos identificar. No podíamos identificar ni una vértebra. Se han crecido como juntas. Pero ahora sabíamos lo que podíamos hacer para tratarle. Necesitaba ayuda con su espalda. Y se le acercaron al hombre y preguntaron si tendría algún problema con la parte baja de su espalda. No. 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 ¿Pero a veces te duele? No. No. Nunca. No. 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 ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 No puedo tratarle. Así que se escapó, no pudimos tratarle. Y de la misma manera tuve un montón de imágenes de las personas que tenían mucho dolor con las imágenes absolutamente perfectas. Entonces es un problema grande para el médico. Entonces, ¿de dónde viene el dolor? Que son inteligentes esos médicos. La respuesta es... Es una artritis, pero todavía no se ha demostrado. No se ha manifestado. Sí, tú espera y aparecerá. Pues te vamos a tratar para los problemas de artritis de todos modos. Y estarás muy agradecido, ¿verdad? Así que la manera de la que se ve no me está diciendo nada. Es cómo las cosas funcionan. Y si a ti te funciona bien... Entonces, no importa lo que yo piense que debería funcionar mejor. Si la vida es tuya y si tú consideras que para ti está bien, pues yo no hago nada y me voy a casa. Así que llegamos al final. No hay pruebas que te van a decir si estás bien o no. Sí, pero igualmente iré al médico y que me hagan la prueba y la radio y lo que toque. Sí, la frase que usamos, bueno, por si acaso, para estar seguros. Sí, os voy a decir que no hay ninguna investigación médica que os dé la sensación de seguridad. Hacen campañas de prevención del cáncer. Hacen campañas de prevención del cáncer. Vente y te hacemos el test. Test done, dos posibles resultados. Cuando se hace el test hay dos posibles resultados. ¡Oh Dios, tienes cáncer! Pues se acabó mi vida feliz. Estaba bien, estaba feliz, ahora voy a estar hecho polvo por el tratamiento. Otro resultado. Estás bien, el test ha salido perfecto, no tienes ningún cáncer. Sí, perfecto. Pero vuelve el año que viene y volveremos a hacer la prueba. ¿Sí? Espero que estás feliz ahora. ¿Sí? Ahora tienes todo el año para pensar sobre el próximo test. Tienes todo el año para estar contento y pensar sobre el próximo test. Cuando se hacen las conjeturas sobre grupos y lo ponen sobre un individuo. El individuo es único, es un conjunto de influencias únicas para él. Eso también significa que hay un equilibrio único en cada vida particular. Y lo que he encontrado, lo que es bueno para mí, para mi vida y me ayuda a estar equilibrado. Probablemente es totalmente inaceptable y malo para mi vecino. Para no perder de vista esta afirmación, os aconsejo para conseguir la pareja de vuestra vida. ¿Sí? 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 Os aconsejo que encontréis una pareja de vida que sea un opuesto vuestro. Estaréis al tanto que otra persona va a necesitar cosas completamente diferentes. Y probablemente entonces os acordaréis del caso que vuestro vecino os diga que lo que me recomendaste a mí no me funcionó para nada. Así que cada individuo tiene un equilibrio único para él. Pero también su equilibrio individual está cambiando continuamente. Lo que necesitabas y era bueno para ti cuando tenías veinte años, probablemente sea muy diferente que cuando tengas veinte. Pero es para mañana ya para desarrollar y para hoy eso es todo. La salud no se puede medir y no se puede comprobar. Amén. 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 Chau. ¡M Gonzo! مع guarded para bar , suscríbete Gracias por ver el video.